¡Estrella! Ey, 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 un momentico, eso no es mío, eso es de mi compañera Daniela Cosano, usted sabe, la animadora, la modelo Sí, sí, sí Jefe, venga acá, ahí se va a presentar La Roca Mau, Jonathan Mori, Benavides, Nelson Arrieta, Apache, El Liga, Reinaldo Armas, Rubio Olivo, Gaelica, Omar Acedo, Omar Enrique Vamos, ¿y para cuándo es esto? Ah, ¿cuándo es eso? Es viernes, 11 de septiembre, 7 de la noche, por Televen, tu canal Te presentamos a Valentina y Natalia Tenemos que vernos urgente, ¿eh? Ay, necesito hablar contigo, Nat Dos inseparables amigas que comparten un sueño Quiero una fiesta increíble que jamás puedo olvidar en la vida Quiero la mejor fiesta de 15 años del mundo Y harán lo posible por alcanzarlo Salud, salud, salud Mis 15, lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televen, tu canal En Coposa empezamos como agricultores Y algo nos decía que podíamos hacer más Entonces, nos empeñamos en procesar, refinar, transformar, envasar Con manos 100% venezolanas Y porque creemos en lo que hacemos Seguimos invirtiendo en nueva tecnología y en la gente Para producir más y mejor Y aunque nos falte por hacer Seguiremos dando lo mejor Para hacer realidad todo lo que nos propongamos en este país Somos Coposa Orgullosos de nuestra tierra Y nuestra gente Oscar, qué buen plan Playita, el juego Nos perdimos la final Resuelvo Todos tenemos un Oscar Entre tus manos hay uno Salchichas Thinners Oscar Mayer Fútbol, todo el día Golden, el sabor de tu diversión Tempranito los ejercicios Llevar a los niños al cole Grabar en la tarde El evento en la noche Mi ritmo de vida exige alimentarme sanamente Por eso me encanta la calidad y el sabor de mi jamón Alimex Siempre listo para disfrutar en cualquier momento del día Así como yo Vida calidad Vida sabor Vida Embutidos Alimex Estás a un paso de comenzar tu futuro Cuando lo des No podrás detenerte Y llegarás hasta donde tú quieras Querrás conocer Sentir Vivir y compartir más todos los días Habrá días buenos Y otros no tan buenos Pero tú sigue adelante Nosotros sabemos que el camino no es fácil Pero siempre estaremos a un paso Seguro Saltamira Entendemos la vida Es la superproducción dramática Que toda Venezuela esperaba Con un elenco que combina Experiencia y juventud Gracias por siempre estar aquí En la telenovela Donde no existen padres Ni hijos perfectos Solo gente que vive Apuro Corazón Apuro Corazón Gran Premiere Próximo lunes A las 8 de la noche Por Televen Tu canal Estás viendo Con Sentidos Estrellas ¿Qué onda? Allí viene Oriana Hola chicas ¡Sorpresa! Ah, claro Es que me planificaron una fiesta A mí La fiesta realmente es para el sapo Ah Para el sapo Ay, claro Cierto, cierto Por lo del cuento La cosa ¿Verdad? Qué genia son Bueno, bésalo pues ¿Yo? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué lo beso yo? Claro Tienes que besarlo Para ver si funciona Ay, bueno Está bien, está bien Ay, no, 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 no Ya va, ya va chicas ¿Qué les parece si mejor Yo beso al sapo Después de disfrutar De nuestra comiquita Del día de hoy, sí? Está bien Oriana Entonces no esperamos más Y disfrutemos de Tentai Escuchen Presten atención Este movimiento debe ser fácil Incluso para usted